Nuestras acciones en marketing y en promoción se limitaban a estos folletos maravillosos que todos teníamos en la agencia de viajes. Entonces de repente aparece internet y decimos, esto es fantástico, hay que subir nuestra, lo metes en internet, en el ordenador y lo ves todo el mundo. Pues vamos a, tenemos que estar en internet y todos nos ponemos, todos los hoteles se ponen como locos a subir estos mismos folletos de 24-7 que teníamos en las agencias y las subimos a internet. Como por ejemplo, pues con Solmelía, esta es una página de, por aquellos entonces, vemos que es muy sencillita, no es transaccional, digamos pues 1.0, era una página única y exclusivamente informativa. Como todas las empresas empezaban a subir páginas a internet y a crear sus páginas, pues tuvieron que llegar los buscadores para organizar un poco todo ese contenido que había de empresas. Porque nosotros, Solmelía.es, pues a lo mejor si lo recordamos, pero de los 15.000, más de 15.000 hoteles que hay en España, es imposible acordarse de todas las direcciones. Entonces aparecieron estos buscadores, pues que ya la mayoría dejaron de existir porque llegó San Google a principios de los 2000. Antes tenías que estar bien localizado y bien situado en Yahoo, en Icos, en Webcrawler, en todos los que hemos visto, hasta la irrupción de San Google. Que lo revolucionó todo, porque ya no tenías que estar solo en internet, ya no tenías que haber creado tu página web, sino que tenías que estar en Google. Y no solo en Google, sino en la primera página de Google y si puede ser como muestra el gráfico, bien arriba. Porque si no, pues no nos pinchan. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestra página web de un hotel rural, de un hotel pequeñito, que no pertenece a grandes cadenas, con grandes presupuestos de SEO, SEM y marketing en buscadores? Pues ese es nuestro reto hoy. 2004, empiezan a hablar de nosotros, la blogosfera. Aparecen usuarios que hablan de nosotros sin ningún tipo de control, impunemente, opinan y dan todo tipo de información sobre nuestros establecimientos sin que se las hayamos facilitado nosotros. Georeferenciación, incluso Google ya te pone dónde está tu sitio, entonces, dónde está tu establecimiento, dónde está tu oficina. Cada vez tiene menos credibilidad eso de que en Madrid todos los hoteles están a 15 minutos del aeropuerto. O en la playa, que todos los hoteles están en primera línea playa. Cada vez es más difícil ocultar esas mentirijillas porque te vas a Google y te lo muestra. Instant preview, actualización del año pasado de Google, para ponerlo un poquito más difícil todavía, te muestra el resultado sin tener que pinchar siquiera en nuestra web. Aquí, en pequeñito. Con lo cual nuestra página web tiene que ser lo suficientemente atractiva y sexy para incentivar que realmente haga clic y le llevemos a nuestra página. Ojo con las páginas en flash. Muchos de vosotros tenéis, sobre todo, alojamientos pequeñitos, páginas en flash, con tecnología flash. Si eso fuera así, no se vería esta imagen. Se vería una pieza de puzzle y todo gris, porque no se reconoce flash, no lo puede leer. Ojo con el flash. Y estamos ya en 2011. Todos estos iconitos, seguro que todos los vais conociendo. Esta es la denominada web 2.0. La 1.0, digamos, que era aquella que solo informaba. La 1.5, cuando se añadió la característica de transaccionar, de poder reservar en nuestra web. Y digamos que ahora hay una bidireccionalidad en la información y en la comunicación con nuestros clientes. La mayoría de estos los conocéis o deberíais conocerlos, ¿verdad? Esto es internet puro. Estos son RSS, estos son los blogs que hacíamos referencia. Estos son comunidades profesionales para perder un poco el tiempo o no. YouTube para perder un poco el tiempo o no. Clicker, comunidades de viajeros como Minudia o TrapBuddy y plataformas como Twitter de comunicación en tiempo real. ¿Qué uso le vamos a dar a eso? Yo no seré quien nos diga cómo lo tenéis que utilizar, pero sí intentaré haceros reflexionar desde el más puro sentido común para que lleguéis a vuestros clientes a esta vía. Hemos hecho, nosotros hemos creado ahí un círculo que es el proceso del viaje. Lo hemos estructurado en siete pasos, desde que tomamos la decisión de visitar un determinado destino o hotel, planificamos, confirmamos, al final reservamos, disfrutamos de la experiencia del viaje y el lunes cuando llegamos a la oficina lo compartimos para dar mucha envidia, que es lo que hacemos todos. Esto más o menos lo hacemos todos, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Aquí había muchos hoteleros además. Pues este es el proceso que sigue cualquier usuario. Hasta ahora no he dicho nada raro. Vamos a inspirar. ¿Cómo llegan los clientes a nuestros hoteles? ¿No os sentís un poco con el síndrome de Wally? ¿Dónde está Wally? 17.000, 16.000 hoteles. ¿Cómo voy a hacer que me encuentre? Tenemos que inspirarles, tenemos que llegar a ellos y crearles esa necesidad de que nos vengan a visitar. Pero resulta que las estadísticas y todos los informes apuntan a que el 96% de los españoles utilizó Internet en el 2009. Internet. El usuario español pasa 12 horas a la semana conectada a Internet frente a 11 en la tele. Internet. El 56% de los usuarios españoles se conectan a diario a Internet. Desciende el tiempo dedicado a los españoles en la televisión. Cada vez le dan menos credibilidad y menos tiempo a la televisión que a Internet. Esta es una foto real mía, de mi Facebook. El año pasado tuve la suerte de que me invitaran a Colombia a dar una charla en la isla de San Andrés. ¿Conocéis San Andrés? ¿Sabíais que existía la isla de San Andrés? Yo tampoco hasta que me tocó llegar. Es una isla preciosa, paraíso en estado puro, todavía no está demasiado, es muy pequeñita, no está masificada. Y allí tenía que ir yo a hablar precisamente de algo así como lo que vengo a hablar aquí, como vender. Pero si es que ni siquiera nadie sabe que esa isla existe. A lo mejor en Colombia sí, a lo mejor en Latinoamérica, pero si quieren llevar a turismo europeo, nadie sabe que existe. Yo me bajé, eran las 8 de la mañana aproximadamente, antes de mi charla, y le dije a un autóctono que estaba por allí, le dije, por favor, hazme una foto con el móvil, yo ahí, que se me vea disfrutando. Era las 8 de la mañana, estaba trabajando, parece que no, pero esto es trabajo. Con un encallito que había ahí, lleno de palmeras, algo pues realmente evocador, como veis. La lista de comentarios llegaría a la menos 2, planta menos 2, bajando. ¿Quiere decir esto que hay gente que vaya a ir a Colombia expresamente porque me ha visto a mí esta foto tan evocadora y tan sexy? Pues no, pero ya por lo menos saben que existe. Y esto es algo que yo he hecho como usuario para ayudar a los demás. Inspiración. Ya saben que eso existe y puede ser que alguien en un determinado momento, porque esto no estamos vendiendo zapatillas, desgraciadamente estamos vendiendo viajes y aunque yo tome la decisión de ir algún día a San Andrés, pues no sé si va a ser mañana o dentro de 10 años, pero alguien que se ha quedado con la copla realmente lo visitará. Nos vamos a planificar, pues venga, quiero ir a Peñíscola, quiero ir a San Andrés, quiero ir al destino que sea, vamos a planificarnos y resulta que todas las consultas en Google, el 67% son sobre hoteles y vuelos la mayoría. O sea que estamos en un sector que de momento va bien la cosa de Internet según Google, ¿no? O sea, podemos apostar por Internet. Pues venga, vamos a hacer una búsqueda, hoteles en Madrid. Tenemos, ¿qué quieres ver? Hoteles en Madrid, sé más específico. ¿Quieres imágenes, quieres vídeos, quieres noticias, sitios, libros, blogs, tiempo real, foros de debate? Cantidad de información a nivel usuario que tenemos que tener en cuenta. O, ¿dónde exactamente lo quieres? ¿Cuál de estos puntitos es el que quieres? Yo con esto no soy capaz de tomar una decisión, no sé vosotros. Enlaces patrocinados, antes hemos visto que tampoco eran muy, no es donde por lo menos todas las miradas apuntan. Y luego fechas, a mí no me gustaría ser SEO en estos momentos porque cada vez es más difícil, porque Google intenta hacerlo cada vez más difícil, para ofrecer a nivel de usuario la información que realmente es relevante y que quieres. Y todos los negocios locales, depende de donde hagas la búsqueda, te salen los negocios que están en un entorno a donde yo he hecho la búsqueda. Como esta la dice en Madrid, pues me muestra todos los hoteles que están en mi entorno más cercano. Pues resulta que para hacer toda esta experiencia de usuario más llevadera y mucho más sencilla, hemos desarrollado una página que todavía, esto es primicia, todavía no la hemos publicado porque está en fase de desarrollo, espero hacerlo muy prontito, en Madrid, hotelmapespain.com. Esto es una plataforma precisamente para vender hoteles, para vender el destino, para vender producto turístico. Y muy visual, todo basado en tecnología Google también, pero que es referenciado. Entonces esto para la experiencia de usuario es mucho más sencillo, mucho más fácil, y lo que intentamos es hacer esa elección, ese proceso de planificación, facilitarse lo mucho. De una forma tan gráfica como esta, con su precio y con todo. Entonces aquí al usuario le resultará mucho más fácil, por categorías, por estrellas, precios, si es de interior, si es en la zona sur, en la zona centro, como mucho más llevadero hay menos, a mí me agobia bastante menos que la otra vista. Con la tecnología de Google que siempre es muy llamativa para que realmente sepas que estás en ese hotel, y ese hotel ya no puede estar a 15 minutos del aeropuerto porque está en la castellana. Entonces a nivel de usuario es mucho más transparente y la información que ofrece es mucho más fidedigna. Y todo esto mezclado con fichas de los hoteles para que no tengas que salirte de la web, ir a visitar la otra para que un usuario que entre en esta página encuentre toda la información necesaria para tomar esa decisión de compra. Por supuesto también integrado con realidad aumentada en el móvil porque somos muy raros la gente que venimos y quizás lo hacemos ya cada vez más con el tema del móvil. ¿Somos muy raros o no? Vale, pues los que yo ahora soy muy raro, yo tengo 32 años, yo puedo ser muy raro hoy, pero dentro de 5 años seremos todos muy raros, porque todos haremos nuestras vacaciones y absolutamente todo con el móvil. Esto no es una apuesta personal mía, es que es obvio, cada vez hacemos más cosas y le damos más importancia. Yo mis dos últimos viajes los he hecho solo con el móvil, salvo el avión, lo compró mi novia y todo lo demás vía redes sociales y me salió francamente bien. Cuando estamos intentando vender al cliente, porque aquí de lo que se trata es de animar al cliente a vender, tenemos que tener muy en cuenta lo que llaman la economía de la atención. Esto no es otra cosa de voy a hacer un vídeo precioso para YouTube que dura 16 minutos, no puede ser en YouTube 16. 9 minutos, ¿para qué? Si YouTube te ofrece la estadística que el visionado no excede de 2. Si el tiempo medio que alguien ve un vídeo son 2 minutos, hagamos un vídeo de 2 minutos, no hagamos de 16 ni de 9 por muy bonito que sea. 10 minutos en una clase, 17 segundos a una escucha y 40, por ejemplo, en observación. Dato revelador, el 57% de los usuarios toma la decisión de seguir o abandonar la página en 3 segundos. Por lo tanto tiene que ser realmente atractiva, pero sin flash. Vale, ya hemos decidido que vamos a ir a Peñíscola y vamos a visitar el hotel. ¿Cuál es el siguiente paso? Efectivamente, el 76% de los consumidores no creen que las empresas digan toda la verdad, estamos invadidos por publicidad, expuestos a 3.500 o 2.500 impactos diarios, creo recordar, de los cuales al final solo vamos a recordar al día siguiente 3 o 2. Los anuncios que realmente han sido muy relevantes en ti, lo suficientemente importantes o atractivos por alguna de las razones para recordarlos. Cada vez se confía menos en los anuncios, en la publicidad directa y nos basamos más en recomendaciones de otros usuarios. Hasta ahora no es nada raro, eso siempre se ha hecho, todo el mundo cuando se iba a comprar un coche preguntaba, oye, ¿qué coche te has comprado? Ah, te has comprado un Citroën, ¿qué tal resultado te da? Fenomenal, ah, pues venga, compro. O sea, no es algo de ahora que lo que pasa que internet te facilita esa red de contactos y tienes acceso a muchos millones. ¿Dónde? Pues efectivamente ya no se lo haces a tu vecino, la pregunta ya no se la haces a tu cuñado o a tu amigo del alma. La puedes tener a tu disposición en Tribago, en TripAdvisor, Atrapalo, HolidayCheck, Booking, Minube, hay miles y miles y miles de páginas de recomendaciones. Por lo tanto, también tenemos que nosotros desde el punto de vista hotelero, pues lo interesante será favorecer o propiciar que nuestros clientes fidelizados opinen y dejen nuestra opinión. Es algo tan sencillo como darles una tarjetita. Acuérdate, ponérselo fácil, comentárselo. Oye, pues ¿sabes qué en TripAdvisor? Pues comentémoselo, ayudémosle. ¿Vosotros creéis que en estos tiempos podemos engañar a nuestros clientes? ¿Quién ha dicho que sí? ¿Sí? ¿Tú crees que cuela con Internet? No, no, en general, no solo hablamos de opiniones, en general. Y en las opiniones tampoco. ¿Conocéis la web Oyster? Oyster, esa a mí me encanta, pierdo más tiempo ahí que viendo vídeos de gatitos en YouTube. Es una web de opiniones, pero que ya dan un paso más, no solo opiniones, sino fotos. Entonces, tenemos fotos maravillosas, esta web tiene muy mala idea, o muy buena, desde el punto de vista usuario, y te coge esa foto que tú estás publicitando maravillosa en tu hotel, con tu playa, una playa virgen, fíjate con hamacas y gente que no tiene ni un gramo, ni un michelin, y luego cuando vas, pues lo que te encuentra el usuario es esto. Y entonces coge y la sube, y dice, oye, esto es lo que dicen que te vas a encontrar, y esto es lo que realmente te encuentras. A partir de ahí, juzga tú, y ya no hace falta más comentarios, esto es así. El Hyatt ahí en Washington, con el Capitolio, parece que vas a cenar con Obama, ¿verdad? Y luego lo que realmente te encuentras es esto, Capitolio está donde, pues bastante lejos. Esto es una forma, para mí, bastante absurda de ponerte en contra a los usuarios, antes, en este caso, antes siquiera de que disfruten y de que te den la oportunidad de demostrar lo bueno que eres o del buen servicio que vas a dar. ¿Por qué? Porque antes de llegar, ellos esperaban ahí donde el coche, que el coche estuviera aparcado en el vado del señor Obama. Y realmente es que está muy lejos. Entonces, todavía no han disfrutado del hotel, no han entrado al hotel, no han visto la sonrisa del recepcionista, no han disfrutado de todos nuestros exquisitos y excelentes servicios, y ya le hemos predispuesto en nuestra contra. O sea, esto es horrible, porque ya le hemos predispuesto en nuestra contra desde antes de entrar, ya va a ser muy difícil remontar esa opinión. ¿Por qué? ¿Por retocar una foto? Yo creo que ese no es el camino. Ese buffet con esa pareja encantadora, los dos jóvenes, prototipo de pareja que va allí a República Dominicana con esos modelazos, yo en República Dominicana no creo que la gente vaya así, pero bueno, para la foto le pusieron con todo, con las langostas y demás, y lo que se encuentran es esto luego. Esto es lo que un usuario se encuentra. Ese hotel especializado en lunas de miel evocadoras con un jacuzzi y dos parejas jóvenes porque es Hawái, porque queremos atraer, o Jamaica creo que era, porque queremos atraer, es un destino de lunas de miel, de parejas y tal. Y lo que se encuentra es esto, que no está mal, pero dista mucho de la imagen que yo me había hecho a la luz de las velas con mi mujer, los dos solos, celebrando nuestro enlace. Es una forma, pues ya digo, gratuita de poner al usuario en contra, es que hoy en día es muy difícil, hoy es muy difícil y hay herramientas como esta y hay muchas más. Vale, llega el momento de compra de la reserva, estamos en el sector turístico, estamos en el sector hotelero, según el observatorio de la ONCI, del ministerio, los tres bienes y servicios más comprados en internet son, por este orden, billete de transporte, reserva de alojamiento y entradas a espectáculos, o sea, oferta complementaria. Parece que estamos en el sector idóneo para apostar por internet. Esto ya se hace y es aquí en España, no es a nivel mundial. Todo el mundo compramos, la mayoría ya compramos un billete de avión por internet y los hoteles la mayoría también, las agencias de viajes o se especializan mucho o ahora mismo no aportan valor, si es solo para transaccionar y para hacer una reserva, pues oye, yo me lo guiso y yo me lo como, lo puedo hacer bien. Estamos en internet, a nivel usuario, queréis ir a Madrid, Hoteles Madrid, ¿vosotros encontráis aquí una información como lo suficientemente buena como para tomar una decisión de en qué hotel te vas a quedar? ¿No se parece un poco un mare magnum? Vale, facilitemos las cosas, diferenciémonos, como Wally, como decíamos antes, seamos los únicos que ofrece algo y que nos conozcan por eso, destaquemos en algo. Como Harley Davidson, por ejemplo. A mí me encanta este ejemplo porque, según dicen los entendidos de las motos, desde el punto de vista técnico, lo que es la moto en sí, físico, pues las japonesas las hay mucho mejores, que consumen menos, que son más baratas, que tienen mejor maniobrabilidad, en fin, una reta isla de atributos que le superan en la mayoría de los casos a Harley Davidson. Y vosotros diréis, ya, pero no es Harley Davidson. La mejor definición que yo he oído nunca de Harley Davidson, decía algo así como, Harley Davidson es la única marca que es capaz de, que a un triste financiero, que está todo el día en su despacho, salir de la oficina, enfundarse una chupa de cuero y sentirse malo. Es cierto, eso es Harley Davidson. Y son todo atributos intangibles, que no tienen nada que ver con el sonido de escape que lo tienen registrado y demás, ¿no? Es una sensación, es una leyenda. Es lo que se siente cuando te subes en una Harley. Y que me decís, de Apple. ¿Cuántos de vosotros tenéis compañeros, amigos, que se han vendido a Apple y son sus mejores comerciales? Son unos pesados. Se compran un iPhone 4 y te lo intentan vender, parece que van a comisión. ¿Es cierto o no? Son los mejores comerciales de la marca. Tenemos que conseguir que nuestros usuarios y nuestros clientes vendan la marca igual que venden un iPhone. Y si llegamos a que se tatúen, pues ya sería maravilloso. Vale, llega el momento del viaje. Vamos a disfrutar del viaje. Eso sí depende de nosotros. De hecho, me ha gustado mucho la presentación de César Camisón que decía que el 80% de la competitividad estaba dentro de la propia empresa. Eran factores internos a la propia empresa. Dejemos de llorar y de echarle la culpa al destino, a la crisis, a no sé qué. No, el 80% de la competitividad está en nuestras manos. Y aquí es donde nosotros somos grandes. Vamos a ofrecer una buena experiencia de usuario, vamos a ofrecer unas buenas calidades, un buen servicio y demás. Y en este sentido, en el servicio, lo primero que tenemos que hacer es conocer al cliente. ¿Cómo vamos a ofrecer un buen servicio si no sabemos qué cliente es el que viene? ¿Qué sabemos de él? Le conocemos, le preguntamos. Algo tan sencillo como es llevar el cuestionario, ese típico que en los hoteles nadie responde, salvo que te apunte el recepcionista con una 8 milímetros, y lo responde para que te deje en paz y dice, excelente, 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 excelente. Y lo deja, que no te, para lo único que te vale es para la propiedad o la gerencia. Decir así, sacar pecho, realmente a nivel operativo, eso no te sirve de nada. ¿Y si lo llevamos al mundo online? Aprovechamos internet. ¿Y si lo automatizamos todo el proceso? ¿Y qué pasaría si lo hace el ordenador solo, integrado con nuestro PMS? Que le llegue, al hacer el checkout, el sistema haga solo a los tres días, o lo que nosotros elijamos, y le mande ese mail con firma del director, personalizado, estimado huésped, estimado fulanito, nos ha encantado tenerle nuestras instalaciones, nos preocupamos mucho por usted, bla, 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 bla. Ahora, tómese la molestia de contestar en este cuestionario a las 10 preguntitas que le vamos a hacer. Y esto es algo que podemos hacer desde el móvil, podemos hacer desde casa, de internet, desde un terreno para nosotros neutral. No estamos en la casa del cliente, no le vamos a decir al cliente lo mal que está. Si tenemos que llegar a ese nivel, es que algo muy malo te han tenido que hacer para empezar a despotricar en el propio hotel. Sin embargo, en casa, nosotros lo podemos hacer escudándonos en el anonimato que te da internet, y que tú, ahí, no pones el nombre si no quieres, puedes contestar realmente y dar realmente tu opinión. Entonces, eso es un feedback, eso es una información que recoge el hotel impresionante. Porque podemos conocer realmente a nuestro cliente. Y todo esto te da informes, en vez de que el pobre recepcionista del turno de noche se tenga que machacar todos los comentarios y tal, con el error humano que también eso puede suponer, pues te ofrece informes, en vez de hacer una tablita Excel, pues él te lo facilita, te puedes comparar con el resto, en fin, tiene un montón de funcionalidades que te ofrecen mucha más información sobre tu cliente. La media, más o menos, en Madrid, a mí me dicen los hoteleros, confiesan, con lo cual, esto es como las cifras que te dan en las manifestaciones, hay que bajarlas un poquito, que están en torno al 5 o 6% de contestación. O sea, el 5 o 6% de los clientes contestan a los formularios. ¿Nos lo creemos o no? ¿Cómo va por aquí? Algo menos, ¿verdad? Claro. En turismo rural, pero porque ahí vosotros tenéis un contacto directo con el cliente y en la mayoría de los casos está incluso en vuestra propia casa, compartís casa con él. Entonces ahí es radicalmente opuesto al caso de hoteles, digamos, más grandes. Bueno, con esta herramienta en Madrid me parece que la media subió al 25, está entre 25 y 30%, la media de los que se les envía, es muchísimo, es una cantidad de información ingente y a un precio realmente despreciable. Y luego, una vez que ya hemos atendido fenomenal a nuestro cliente, viene el segundo momento más importante del viaje, que es lo que era antes llegar a la oficina y comentarlo. Compartirlo. Esto es algo que lo hacen los chavales ahora raros, que están todo el día con el móvil y en Facebook y lo comparten todos. No es algo tan raro. Antes también lo hacían vosotros. Según llegabais al destino, os ibas corriendo, pillabais la postal, ibas corriendo al estanco, comprabais un sello, ibas corriendo al buzón y lo enviabais. Yo ahora hago así, plaf, plaf, y ya lo ha visto muchísima más gente en 0,3 nanosegundos. Esa es la ventaja que tenemos. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es el canal. Esto es una foto real de una amiga mía, octubre, noviembre del año pasado. Ese momento de Madrid, lloviendo, temperatura próxima a los 0 grados, ni frío ni calor, y que tú estás a punto ya de irte a casa y enciendes el Facebook a ver qué hay por allí y ves una foto de una amiga tuya tal que así, en Tailandia. No, no, es la que está recibiendo el masaje. Esta es una señora autóctona, tailandesa, que le está haciendo un masaje tailandés mientras el novio le tira la foto para que salga bien la playa, bien los barquitos y bien el atardecer. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí este noviembre se me saltaron las lágrimas. Yo desde entonces, pues, quiero ir a Tailandia, ¿vale? Y voy a ir, no sé si hoy o dentro de seis meses, pero iré. Ahora la forma de compartirlo es esta. ¿Vale? Entonces aprovechémoslo. ¿Cuántos de vosotros en vuestros hoteles tenéis wifi gratuito? ¿Y dónde redireccionáis cuando se conectan a través de vuestra wifi gratuita? A la página web del hotel. ¿No te parece absurdo? Con mi respeto. A mí me parece, te lo voy a hacer al revés. Si yo voy a un concesionario a recoger el coche que ya he comprado y me dan un folleto de toda la gama de productos de ese concesionario, ¿tú qué le dirías? Ya le he comprado. Yo ya estoy en el hotel. Ya he hecho la compra. No le mandes. No le mandes. La primera página a la que se redirecciona es para producir los hoteles que tienes en ese momento. Eso sí. Y el estando de los hoteles. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí te lo compro. Mándale al spa, si es que tenemos spa como aquí. Mándale a la página web del restaurante. Mándale, ofrécele algo que no sepa, porque si le vas a mandar a la página principal de tu hotel, es raro. ¿Y si cambiamos el redireccionamiento? ¿Y tú te crees que un usuario que ha llegado a través de Booking la próxima vez lo va a hacer a través de tu hotel? No. Te digo yo que no. El usuario, ¿tú crees que repara en la comisión que te va a cobrar Booking a ti como hotelero? Yo creo que no. Yo como usuario creo que no. Ahora bien. ¿Y si le ofreces esa oferta del balneario? ¿Qué decía ella? ¿O del spa? ¿O del restaurante? ¿Mucho mejor? Pero perfecto. Entonces no estamos hablando de que le redireccione la página principal, que es lo que hacen el 95% de los hoteles. Y hay un hotel en Barcelona, Diagonal Cero, que pensó y dijo, oye, hizo esta reflexión. ¿Por qué le mandamos a nuestra home del hotel? Voy a probar y le voy a mandar a nuestro grupo de fans, a nuestra página de fans de Facebook. Y cada vez que alguien se conecta a la wifi del hotel, ya que es gratis, pues me dejo un comentario. Y se lo facilito. Ha doblado todas las estadísticas en un mes, en dos meses. Mal no te va a hacer. Oye, pues si me lo pones tan fácil, pues a lo mejor te dejo un comentario. Y a lo mejor ya se van enterando todos mis amigos en qué hotel estoy. Y a lo mejor incluso te hago hasta una foto, como he hecho yo esta mañana, de la piscina, para que a todo el que estuviera trabajando le doliera. Pero facilitémoselo. Vamos a facilitárselo, vamos a dárselo facilito y mascadito para que de verdad a ellos nos hagan la promoción. ¿Vale? A mí se le puede redireccionar si se tiene que pasar un grupo a otros especiales del mismo grupo. Perfecto, perfecto. Pero pensemos que eso no hay que darlo por hecho. Vamos a darle un enfoque comercial. ¿Qué queremos vender? Pues a mí esa me parece válida. Pero no lo demos por hecho porque siempre se ha hecho así. Pues a dónde vas a redirigir. Pues a la Jón del Hotel, que me ha costado una pasta y para eso la tengo que lucir. Vamos a hacer algo útil con eso. Compartimos también, además de en Facebook, por supuesto, en cualquier sitio, en redes de viajeros como Minube. ¿Conocéis Minube? Sí. Redes de viajeros que además analizan y aportan muchísimo valor porque te analizan todo el viaje que han hecho desde el punto de vista de viajes, de restaurantes y storytelling en estado puro. Storytelling en estado puro como es esta foto evocadora de también Tailandia. Como veis ya me he obsesionado con Tailandia. Con una hoguera, con una silla, con unas palmeras al atardecer y que encima el que te hace la foto, que la foto es muy bonita y hacen concursos de fotos que son espectaculares de nivel que hay, te lo acompaña con los comentarios. Y los comentarios encima van con prosa. Mochileros, buenas conversaciones y espectaculares silencios. Sencillamente las cabañas son nuestro único alojamiento y las velas nuestra luz. Y el sonido de leves y discretas olas, nuestra romántica melodía mientras esperamos la bucólica puesta de sol. ¿Alguien conoce algo más parecido, el paraíso? Esto es un usuario que te lo está vendiendo y es la mejor publicidad que he visto yo de una playa de Tailandia. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo, pero es que eso podía ser el castillo de Peñíscola. Pero si no se lo facilitamos y no intentamos que lo hagan por nosotros, no lo van a hacer. A partir de aquí acaba el proceso del viaje y le vamos a ceder la palabra a Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!